Y ahí viene la garganta rica y después de un cuarto cuello vamos para la capa, en el coro. Siga hablando ahí, Omar, siga hablando ahí. Bueno, lo que buscamos los papeles para nosotros es un verdadero que hacer acá. No es la primera vez, yo creo que es como la quinta o la sexta, ¿verdad? Oye, Omar, sí, eh, bueno, por lo menos de mi parte, estando en la banda, yo he venido como unas tres veces, pero Manolito lleva mucho más. Eso hace. Muchas caras conocidas, muchas caras ahí, amistades, de verdad, este, que siempre están apoyando. Saludos a todos ustedes que estén aquí, que lo disfruten. Mañana es otro día, así que mañana también desecida aquí y aún dicen esos que están ahí, que esa gente están ahí. Oye, la de que ocurre la bisexual, ¿cómo? Ya era hora, ya era hora, Poppy, ya era hora. A suerte hablar. ¡Claro! Pues como un elemento. Y todo el mundo con la enana. Oye, y todo el mundo que le guste la machaca. La sorpresa que yo me llevé, con el buen sabor yo me quedé. ¡Clásico! 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 Oye, y todo el mundo que haces tanto de escapa que este mundo se pesou! ¡Claro esto! Oye, y todo el mundo que meellenía hoy muy bien! ¡Con mi atención! Muy bien, Benice. No quería estar toda mi Century, una preparación awa. Se montañas y praderas A tu ventre y si te das Hasta que al fin de madrugada A la gente de tu ave Lleve a la puerta de tu casa Y solo me diga la vida puerta Agua Yo solo te diría Agua Agua caliente Agua salada De madrugada 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 Agua caliente Agua caliente Agua salada De madrugada Agua caliente, agua salada, de madrugada Agua caliente, agua salada, de madrugada Agua caliente, agua salada, de madrugada Y la linda se sorprendió cuando llegué a su bolada Agua caliente, agua salada, de madrugada No era muy tan caliente lo que me dio que la mejor era pura melaza Agua caliente, agua salada, de madrugada Voy a publicar tu foto en la mesa Voy a hacer una ampliación de 40 por 40 Agua caliente, agua salada, de madrugada Me enamoró, ya me enchuló y me dejó solito en la cama Agua caliente, agua salada, de madrugada Yela Con la comer, con la comer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!